Y bueno, tal y como os comenté ayer, la información que venía de diario AS afirmando de que Davis estaba en el objetivo del Real Madrid Ya os vine y lo visteis todos estos directos con José Félix Díaz, que Davis no es jugador objetivo de momento del Real Madrid No por nada, no porque no guste, es un pedazo de crack, pedazo de jugador, lo puede hacer muy bien, lógicamente puede ser uno de los perfiles deseados por el Real Madrid Pero Bill viene a contrarrestar esta información precisamente por el hecho de que Alfonso Davies no es un jugador que tenga o que vaya a quedar libre Tiene contrato hasta 2024 y encima nos hemos enterado de que el Bayern de Múnich se lo quiere extender hasta 2025 Con lo cual es prácticamente imposible imaginar que Alfonso Davies vaya a tener la posibilidad de jugar en el Real Madrid O de que siquiera el Real Madrid vaya a ser capaz de ir a por Alfonso Davies No hay posibilidad ni opción de lo más remoto, es muy difícil que Alfonso Davies se convierta en jugador del Real Madrid Porque no solo tiene contrato en vigor, sino que además encima es un jugador al que quieren renovar Yo personalmente, si por ejemplo se vendiera a Mendy y consigue sacar 50 kilos por él Yo personalmente creo que sería un jugador por el que merece la pena ir, Alfonso Davies Pero por otro lado están diciendo que Frank García, Frank García, Frank García Bueno, yo entre fichar al jugador del Bayern de Múnich que lo ha competido en todo y en lo más alto Y Frank García, con todos los respetos a Frank García que seguro que es un pedazo de crack Y es un tío magnífico, sinceramente lo veo muy muy complicado, vale Lo veo sinceramente difícil y veo de verdad complicado que efectivamente Frank García se vaya a convertir O bueno, sea incluso mejor jugador que Alfonso Davies Lo veo muy difícil porque para mí Davies ha jugado en lo más alto, en la élite Es un pedazo de crack, ha jugado un mundial O sea, para mí Alfonso Davies es que ahora mismo no tiene ni punto de comparación Y está muy por delante, no solo de Frank García sino de tantos otros jugadores Pero ya digo que esto va a ser tremendamente complicado Y vamos a tener que esperar a ver si efectivamente el Real Madrid o cualquier otro Se puede hacer con los servicios del jugador Porque es uno de los más cotizados Y vamos a tener que esperar a ver si efectivamente el Real Madrid o 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 Real Madrid o el Real Madrid o Real Madrid o el Real Madrid o 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 Real